La gotita del sabor 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 Por favor Mirá, 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 mirá 790 gramos, señoras y señores Pesa el plato que tenemos el día de hoy Que ya en un ratito nada más Lucas te va a decir Qué es lo que le vamos a poner arriba Para que vos más o menos calcules Cuánto va a pesar Y bueno, y hablando de cuánto va a pesar Si tu peso es exacto, 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 exacto Mirá lo que te llevas La tablet La tablet Eso sí, el peso es exacto Bien Si no, Celia que tenemos un Me encanta porque vamos a ir al cine Oh, bien, qué lindo Vamos a ir al cine Te digo que me encanta el segundo premio Si vos no le acertás al piso justo Te llevas entradas para disfrutar De las mejores pelis en nuestros cines Así que no te pierdas la oportunidad de participar Porque además queremos que nos respondas algo Vayan pensando ustedes Compará, repetí por las dudas Ella ya lo dijo Pero repetilo Para participar y para Mandar mensajes Mandar mensajes ¿A dónde? 153-1155-11 Totalmente gratuito Y atención como les decía chicos Vayan pensando ustedes Porque me entregan mucho su respuesta Ay, ay, ay Si tuvieras que encontrarte con un famoso Y tener una cita ¿Con quién sería? Tenemos ganas de chusmear eso Simplemente vos que estás del otro lado ¿Querés contarnos con qué famoso Te gustaría tener una cita? Y no vale decir con Lucas Porque No, no Así cualquiera Así cualquiera No, no No La cita va a ser con otro Me van a hacer cocinar a mí Claro Obvio Ah, bueno ¿Con quién te gustaría tener una cita? Laurita ¿Con quién le gustaría tener una cita? Lo que pasa es que Si yo tengo la cena romántica La idea es que el famoso que cocine Sea Lucas No No, te digo la verdad Eso es si estuviese con un famoso Yo soy fanática La cita de Ismael Cala El periodista de CNN en español ¿Ah sí? Lo amo ¿Serio de Cala? Lo amo, lo me encanta Ismael Cala Así que Hay gente que lo ama Y hay gente que no lo odia Pero hay detractores Pero le tiene bronca Sí, sí, sí Lo que pasa es que es un periodista Muy objetivo Y tiene un punto de vista De la realidad Que a mí particularmente Me encanta Así que Él sería mi famoso Lo que me encantaría encontrar A mí me hubiese encantado Tener una cita Una charla así Distendida Ya no podría ser Pero me hubiese encantado Por ejemplo Para mí era un personaje maravilloso China Zorrilla Oh, la amo Sí Para mí China Zorrilla Era un personaje Para explotarla Y aparte se me hace que Realmente tener una charla así Tomar un té O compartir una comida Debería ser algo muy enriquecedor Y algo muy cálido Y Onda así Como cuando Estás con tu abuela Más o menos algo así Y a mí cita con Pero a Leonardo DiCaprio Pero el del Titanic ¿No? El del Jack del Titanic Claro Cuando era joven Claro Con él Pero ahora está lindo ¿Qué pasa? Y ahora está bien Está más paqueteado Se le soltó el cuerpo Se entregó a los años Bueno Mensajes entonces Con esa respuesta Cita con qué famoso Participás por la tablet Y si no te llevas Entradas al cine 153 11 55 11 Y ya sabés Contanos y sumate A justo el mediodía A través de Whatsapp Fotos Fotos y videos Lo que tengan ganas De compartir con nosotros Que hoy las pasamos seguros Y como dice Lucas Si no las pasamos Es porque no las mandaste Mirá que lindo No mi amor No mi amor Bien Mirá que buena música Realmente Esta es época De poner buena música Levantar Porque venimos Con muchas juntadas Con amigos Despedidas de año Y sabés lo bueno De las despedidas Y juntadas con amigos Despedidas de año De egreso Y todo eso Que no le vamos a Pero ni un peso A la pirotecnia No Para que la música Se escuche bien Y no tengas ruidos molestos Directamente Decile De no a la pirotecnia Cuida a tus mascotas Cuida a los perritos Que están en la calle Pobrecitos Que son los únicos Que en realidad No tienen ningún tipo De resguardo Porque de última Los perros de casa ¿Qué hacen? Se meten abajo la cama Tratan pobrecitos De cuidar los oídos En el caso De los perros de la calle No podemos hacer Absolutamente nada Entonces ayudanos vos Desde casa También a sumarte A esta campaña De no a la pirotecnia Cuidemos el ambiente También Porque la contaminación auditiva También forma parte de esto Así es Y de paso Por favor Para el 2015 Bombas de estruendo Basta Para todos los que manifiesten Paren Corten ruta Clash Lo que sea Y ponen Pum Así Cortenla Dejen Y quemada de gomas También Por favor Nada Nada de eso Nada de eso Esa va a ser nuestra Cruzada para el 2015 ¿Sabes que me olvidé? ¿Qué? No olvides de contarles Que vamos a hacer hoy Mal Ni mal ¿Qué cocinamos hoy? Hoy vamos a cocinar Y te lo digo Y te lo muestro Y ya arrancamos Vamos a hacer una tarrina Por eso tengo este molde acá Molde tarrina Puede ser este que es triangular ¿Ves? Triangular va a ser La preparación de hoy Puede ser rectangular O puede ser en cualquier molde Que tengas en casa Vamos a hacer Una tarrina De pescado Y O sea De pollo y pescado Ahí tenemos Las pechugas Y vamos a trabajar Esos bastones De carne De pescado Saborizado con mariscos Centollas Generalmente es el sabor que tiene Que se llama Antigualmente se los conoce Como canicama Así que para estos bastones Vamos a Va a ser el relleno De nuestra tarrina Perfecto Y lo que va a contener A esos bastones Va a ser Un relleno hecho A partir de pechuga De pollo Pero Diciendo Y haciendo Y haciendo Vamos a la obra Lucas Bien Vamos acá Corto así Pechuga Si o si lo tenés que hacer con pechuga No lo querés hacer con pechuga Querés hacer todo pescado Bueno Usá directamente Un filé de merluza Si Puede ser otro pescado Pero merluza Pero merluza quedaría perfecto Si no Vas con pechuga de pollo Fíjate que Adentro Adentro Ahí directamente Ya lo voy poniendo En el vaso De El mixer Así cortado En trozos Irregulares Trozos grandes Porque Ya solito Si quedan Algun trocito No te preocupes Que Queda bueno Que después En la terrina Yo me encuentre Con algún trocito De carne Entero Pero lo más importante Que se vea al corte En contraste Con ese bastón De Ese bastón De carne ¿Qué quiere decir terrina? Terrina Es el molde Es el molde Alargado Generalmente Cuando hablamos De molde terrina Estamos hablando De ese molde Típico De búndina inglés Es rectangular Bueno El molde De búndina inglés Se llama molde terrina Bueno Venimos buscar cebollita Cebollita Ahí está Cortamos cebollita Blanco Cebollita de verdeo En este caso Blanco de verdeo Es la parte más fibrosa Primero La voy a saltear Esta Previamente Y la parte verde Se la vamos a agregar Después Para tener también Unas pintitas verdes En nuestra preparación Un poquito de aceite En esta sartén Que ya va a estar Tomando temperatura Y ahora Sobre esa sartén Vamos a ir con Blanco de verdeo Y ya nomás También le podés agregar Ajo Si te gusta Con ajo Si no Dejas ahí nomás Cebollita blanca Cebolla blanca Cubeteada Cucharita Y esto lo vamos a dejar Sudando Y cuando hablamos De sudar Le vamos a agregar Una pizca de Sal Sal Así es Así es Sal entonces acá Y dejamos esto Que se vaya sudando Despacito Bien Por acá Ya que estoy Voy picando La parte verde Verde de verdeo Me dejo la cazolita Al lado Porque esto Se lo vamos a ver Después No ahora No ahora Porque no quiero Romperla Quiero que queden Ves esos trocitos Cuando yo corte La terrina Quiero que Encontrarme En el centro Con los bastones Si Un círculo De los bastones De ese pescado Saborizado A centolla A marisco Y En la parte blanca En lo que es La parte del pollo Esas pintas verdes Que me va a dar Justamente La parte verde De la cebollita De verdeo Super fácil De hacer Esta preparación De hoy Bueno Lo vamos a acompañar Después con una salsita De limón Por eso te la cuento después Está rico Lo vamos a hacer muy bien Ideales Estas preparaciones Para hacer Las calientes o frías Calientes o frías Especialmente Si la vas a hacer fría La podes hacer Dos o tres días Antes de tenerla Enfilmada Bien cubierta En la heladera No en el freezer En la heladera Apago Listo Ya sudadito Esto Así como está Va a ir adentro De nuestro Vaso De mini pizza Del mixer Adentro Toda la cebolla Realmente Siempre que vayas a agregar A cualquier preparación Cebolla Como este tipo De preparaciones Siempre por favor Dale una Un salteadito Una sudada rápida Para que Para justamente Activar más los sabores Y vas a tener Una muy buena base Acá de sabor Vamos a agregar ahora Un poquito de Orégano Por supuesto Estoy usando hierbas ¿De dónde? Ají morido Infaltable Una cucharadita Apenas ahí Muy poquito Le voy a poner hoy ¿De dónde son? Del vallisto Hierbas Especias Todo del vallisto Del vallisto Que obviamente ¿Dónde los compro? ¿Dónde los compro? Ingresa a www.elvallisto.com.ar Y ahí te vas a enterar De dónde se venden O sea Dónde están los puntos de venta De El Vallisto Me voy a buscar Acá Un par de huevos Los cascamos Siempre Afuera Siempre afuera Ahí está Por las dudas Adentro Adentro Un huevo Cascar los huevos afuera Me mira como diciendo Obvio 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 Siempre Algo estoy aprendiendo Muy bien Perfecto No, yo estoy tomando examen Estoy tomando examen Aparte vos te vas a cazar En los 15 Estamos tomando examen también Sí Estuvimos hablando con Nachito Con nuestro ayudante Azafrán Nos dijo que Usted es muy buen docente Muy buen maestro Perdón Mostrámelo Nachito Ya tenés propuesta La semana pasada Tomé exámenes Faltó un solo alumno No me digas que fue usted Y por eso está acá en la cocina Perdón Era el segundo parcial ¿Quién faltó al primer parcial? Nacho ¿Quién faltó al segundo? Nacho O sea Libre Libre, libre, loco ¿Qué onda? ¿Y qué vas a hacer ahora? Qué recurso el año que viene Hasta el año que viene Hasta el año que viene Para su meta 2015 A probar conmigo Bueno Por supuesto Nachito Es de donde iría Azafrán Acordate que todas las inscripciones Para el ciclo 2015 Ya están abiertas Ingresá a www.azafran.com.ar La mejor escuela Lejos Porque estén Docente como este Obviamente Y aparte La más vieja La más experimentada ¿Tenemos mensajitos? Ya tenemos mensajitos Qué divertido Hola chicos Mi cita ideal Sería con Iván de Pineda Que lo amo Recorrería todo el mundo Con él Dice Ludi Arguello Me parece que quiere viajar Más que conocerlo Iván de Pineda Hola Justo el mediodía Mi cita ideal Sería con el cantante De Maron 5 Es un divino Besos a todos Sí Muy lindo ¿Cómo se llama el pibeste? Adam Levine Adam Levine Sí Divino Divino Hola Mi famoso para una cita Sería Robbie Williams Y que me cante No lo manda A Mali Granata Ahí al mensaje No lo manda Eso grande Dice yo Mi cita ideal Sería con Lucas Sin dudarlo Normita De Cospico Le mandamos un beso Normita Normita Muchas gracias Qué fina Normita Bien Y no solamente Nos mandan mensajes Con la respuesta La consigna del día Que tiene que ver con Qué famoso te gustaría Tener una cita Sino que también Nos están mandando Muchas fotos Chicos ¿Quieren verlas? Sí, obvio Me vale A ver Veamos entonces Qué comparten Oh, esa gorda Mirá lo que es Bellísima Pinchas las pinchas Cómo le quedan a los chicos Qué bonitos Ay, el Dani El Dani igual Que lo tuvimos Mirá Cantando Muy buena otra Otro visitante Otro amigo de la casa Fiesta de egresado Fiesta Que cómo se vienen En esta época del año Mirá esa gordita Divina Mi amor Precaución con el sol Con los chicos Ojo con eso Bien ahí Que pusieron el gorrito Muchos bebés Así que con más razón Cuidado con el tema De la pirotecnia Más cotitas Nosotros Ahí estamos Ella con su arbolito Otro arbolito más El Dani Otra vez Dani guardia Toda esta foto Noelia Con la mole mole Con la mole mole Uy no Lucas Uy qué rico eso Que esparse un botín de pan Ahí lo estamos Escuchando Dani Mirá qué hermosa Mirá Ese es nuestro equipo De trabajo Eh Lu y el lápiz Ahí Las chicas ahí De su techo Eso es dormir Míralo Mirá lo lápiz No Lápiz Dame luz Lápiz Dame luz Qué lindo Qué buena foto Qué buena foto Muchas fotos Que nosotros Seguimos receptando Para que ustedes Compartan con nosotros Lo que hacen a diario Hasta nuestros propios Compañeros Mandan sus fotos Porque tienen ganas De que nosotros Las mostremos Claro que sí Por supuesto Siempre 153-11-55-11 Chicos Más vale Bueno Vamos acá Tengo Ya procesé Teníamos Te repito La pechuga Pechuga Rosada La procesamos Con el salteadito De cebolla Con la parte blanca De la cebolla de verdeo Condimentamos Con sal Pimienta Toque de ají molido Y un poquito de orégano Entonces van a quedar Así como unas pintitas Le puse también Ralladura de limón Más o menos Ralladura de uno O medio limón Para darle un toquecito ácido No mucho ¿Por qué? Porque lo vamos a acompañar Con una salsa de limón Directamente Y le agregamos huevos Todo esto Directamente lo vamos a procesar Lo que voy a hacer Es agregarle ahora Un poquito de queso crema O crema puede ser Esto es bien magro Podés trabajar Queso crema En vez de crema De queso crema De la línea verde Con muy pechuga No tenemos prácticamente Ninguna materia grasa acá Vamos a mezclar bien Perfecto Me voy a buscar La espátula verde Y ahora le voy a agregar La parte ¿Te acuerdas que separamos La parte verde De la parte blanca De la cebolla de verdeo? Bueno La parte blanca La salteamos junto con la cebolla Y la parte verde La agregamos ahora Porque lo que te dije Que la idea es que Cuando yo corte Esta terminada Me encuentre con Trocitos así Con pintitas verdes De esta cebollita de verdeo Mezclo bien El queso crema Con el procesado Bien Bien mezclado Para que se distribuya Bien la cebolla de verdeo Y entonces ahora Directamente Lo que voy a hacer Es armar El carincama O sea Este pescado saborizado Ya está listo O sea No hay que cocinarlo No hay ninguna preparación Previa Si les tienen que sacar El plastiquito Que lo envuelve ¿Están bien? Si 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 Está bueno que le saques El plastiquito Nena Va Si querés Déjaselo Pero bueno Después aparece Aparece En los diarios Periodistas Con dolores Por comer plástico Así Y bueno Sos una chica plástica Tenemos mensajitos Hola chicos A mi me gustaría Tener la cita Con Facundo Herrera De Chipote Porque tiene un gran corazón Y es una excelente persona Noelia Tomaría unas cervecitas Dice Con el pato Fontanet Guitarra de por medio Nos dicen por acá Las cosas que se sacan De esa cita Mirá Hola chicos Muy lindo el programa Los veo todos los días Mientras cocino Y con el famoso Que me gustaría tener una cita ¿Con quién? Con Axel Mi amor imposible Con Axel Que buena persona Muy buen tipo Es muy lindo Más allá de la belleza Que tiene física Es un tipazo Si Un tipazo Pinta muy buena persona Si ¿Qué más tenemos? Mientras escuchamos Ahí un poquito del pato La cita dice Tendría Que tendría Sería con Paulita Chávez Me llamo David Paulita Chávez Mira vos Más mensajitos Para acá Cita con Bubi López De Sensacional Cuarteto Bueno Sigan mandando mensajitos Sigan mandando Sus respuestas Al 153 11 55 11 Que todos los mensajes Participan por la tablet Así es Y me vine acá al ladito De Evi Porque Primero para prender el horno Horno precalentado Moderado Y ahora Aparte te veía así con frío Dije le voy a prender el horno un poquito A la nena Para que no se me enfríe Siempre pensando Sí Porque si no después te vas a la radio Te vas a la radio Saben que está en la radio la nena La nena Habla ahí sola Estás ahí Y ahí estoy con mi compañero Santi Gómez Que le mando un beso grande Que nos mira chicos Todos los mediodías de verdad Y hace la publicidad en la radio Siempre Siempre Buenísimo Gracias entonces Santi Buenísimo Ahí la radio Orfeo entonces Que nos acompaña Bueno vamos acá Entonces Film Mojé el molde ¿Para qué? Para que se agarre más el film Ahí estamos Cubro acá Corto el excedente De film Directamente Sacamos Y ahora Que voy a hacer con un repasador Si no con un lienzo Vas a ir acá Vas a Como si fuese El relleno ¿Para qué hacemos esto? Mojamos primero Para que se adhiera El film Al molde Entonces ahora Directamente Lo voy a pegar Llevándolo bien Al fondo Ayudándome con Un repasador Con un lienzo Con un papel Con lo que quieras Para que tome buena forma Y se vea bien Justamente las aristas De este triángulo Que queremos presentar Al final Voy a colocar ahora Listo Acá Para que me quede un poquito de aire Sacamos este aire Perfecto Y ahora Una vez que sacamos todo Que me asegure Que se adhirió bien A todo El molde Retiramos Repasador Voy a ir con Una parte de relleno Parte de relleno Adentro Si, si, si Ahí está Mirá Vamos a hacerlo En dos partes Una parte primero Bien Y luego vamos a cubrir Si no tenemos Este moldecito triangular Podemos usar Un tipo de budín El molde que quieras El que tengas en casa Cualquiera que sea Apto para cocción en horno Puede ser inclusive Cocinarlo en el microondas Bueno Cuchara mojada Paso por agua Directamente Así Para que Para asegurarme Que llegue justamente El laburo que hice El trabajo que hice De pegar el plástico Al film Al molde Ahora voy a hacer lo mismo Con el tema de El relleno Cubrís ahí Si Bien Haces como una canaleta En el medio Si Mirá Ahí está Canaleta Y ahí en esa canaleta Vas a colocar Los bastones De pescado saborizados Comúnmente llamados Usualmente llamados Canica Canica Vamos acá Como te dije A gusto A ella le gusta con plástico Si no le sacas el plástico Yo te diría Sacale el plástico mejor Porque al corte Al corte va a quedar muy resistente Entonces colocamos acá Fíjate que tiene una parte blanca Detalle Entonces Si yo lo pongo así Y presionás un poquito ¿Para qué? Para que se agarre bien Al relleno El que sigue Fíjate que el dibujo Sea el mismo Entonces Voy acá Listo Me faltó Un poquitito Voy a cortar Una puntita Nada más Que es lo que necesitamos Corto acá Y otra vez Vuelvo a hacer lo mismo Y metemos a presión Y ahí Queda listo Ahora directamente Lo que haces es Sacamos No moleste Plastiquito Afuera Y cubro ahora Con el resto El film Importante Tenés que sí o sí Forrarlo con film Porque lo vas a envolver Luego con film Toda la tapa Directamente la vas a envolver ¿Para qué? Para que así se agarre bien Y queda bien Bien presionado Perfecto Vamos Mientras yo voy Completando Y después te muestro Cómo lo cierro Vamos con los ingredientes Así que papel y lápiz Para que Laurita Te puede leer bien Te puede leer bien Los ingredientes Así que Copiando Siguiendo La voz de Laura Claro que sí Dale Seguí mi voz Y escuchá lo que te voy a decir ¿Cuáles son los ingredientes Que necesitas Para esta terrina De ave y pescado? Vamos a utilizar Dos supremas de ave Si querés dos supremas de pollo Es exactamente lo mismo Dos huevos Una cebolla Dos cebollas de verdeo Cortala bien chiquita Bien rica Así Vamos a utilizar La cantidad necesaria Lo que necesitemos De perejil Orégano Y ají molido La ralladura De un limón Por ahí no te gusta Tan fuerte con el limón Ponele media Cuatro bastones De canicama Y cantidad necesaria De sal Y de pimienta Ahí estamos Perfecto Ahora Súper sano Lucas En par acá Súper sano Y mira Una muy buena preparación Y con muy pocas calorías Sí Muy muy pocas calorías Prácticamente te diría Que la única materia de grasa Que apareció acá Hasta ahora fue El aceite Del salteadito De las verduras Fuera de eso Todo totalmente magro Presionás ahí O sea cerrás Siempre con la cuchara mojada Y ahora directamente Como me sobró film Lo que haces es Cierro para acá Y ahora cierro para acá Cerrás bien Presionás ahí Saco el aire Hacia los costados Cierro Saco el aire Lo que El remerente Lo que quedó ¿Qué pasa si te da aire Lucas? Y se te va a inflar Se te va a inflar Y ahí se te rompe El plástico Y vas a tener Una cocción irregular Por eso entonces Presiono ahora bien Ponerle un poquito de aceite A las bisagras De la puerta Porque están sonando ahí ¿Qué es eso? Me parece que sí Me parece que sí Me parece la ventana de mi pieza Así entonces Fue un ronquido ¿Qué es? No, una bisagra Una bisagra ¿Viste? Le falta seis O cuando pisás el piso ¿Viste que te rechina así El piso de madera? No, de pinotea Esos pisos de pinotea De las películas de terror Me voy al horno Horno precalentado o moderado Puede ser a baño María O directamente con sana seco ¿Cuánto? Horno precalentado o moderado 160 grados Tiempo 20 minutos aproximadamente A horno Listo Y lo que queda es La salsa Pero antes Vamos a ir al corte Y antes del corte Mensajitos Mensajitos Claro que sí Hola chicos Mi cita ideal Sería con Abel Pintos Lo amo y lo adoro Lucas también Dice Lore Que lo escuchamos Abel Hola Sin duda Mi cita ideal Sería con Con Del Potro Dice Caro No es Del Potro Muy bien Le deseamos que se recupere Y que arranque el 2015 Con todo A pleno Hola Lucas Mi cita ideal sería Con Damián Córdoba El más lindo para mí Lo tenemos que traer A Damián Córdoba Algún día Para el 2015 Lo tenemos que convocar Vale Hola chicos Mi cita ideal sería Con Peter Alfonso Tami Bueno un beso grande Para consolarlo Porque Quiero afuera No diga así No pero antes Tuve un mensajito Que bien quería con Paula Tal cual Bueno sí Están los dos Están muy atentos ¿Y quién cuida la nena? Olivia se llama ¿No? ¿Cómo? ¿Quién cuida la nena? Olivia ¿Sola se va a cuidar? Bueno chicos En estos cánones Se la cuida Marcelo Se la cuida Marcelo Ponele Bueno No vamos entonces A nuestro primer corte Yo mirá hoy Lamentando Estuvieron anoche En Córdoba ¿Qué pasó? La Mari La Mari De Chambao Estuvo anoche acá ¿Sí? Y me la perdí Pero la otra vez que estuvo Sí la fui a ver Y ahora la voy a ver La voy a disfrutar Porque no está sola Ahora en el corte No, claro que no Nos vamos disfrutando De muy buena música Que lamentablemente Luquita se quedó Con ganas de verla Pero bueno No importa Siempre hay oportunidad Para que vuelva Nos vamos con Chambao Y Ricky Martin Muy bien Primer corte Justo el mediodía Quédate con nosotros Por la pantalla De Canal 10 Que seguimos Seguimos despidiendo La semana con todo No sé No sé que te tengo que olvidar Que yo le puse una velita A todo mi santo Ahí está Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tú me encuentras en mí Tú me encuentras en mí Como un aguacero Tú me encuentras en mí Pero a fuego lento Hacemos corte Segundo bloque Justo el mediodía Seguimos disfrutando De las mejores recetas De Lucas Galán Y hoy Terminamos la semana así Miren Nos pusimos cachondos ¿Querés bailar? No, no Yo quiero punch y punch Así porque te voy a dar Bueno, ya en viernes Sácame esta música Eso es para mi tesis Vámonos Tengo más así Tomá Para vos Tomá Ahí está Hacemos la previa de viernes Con esta ternina Qué divertido Imagínate Un viernes de ternina Me encantó bien Lucas Esa es la actitud ¿Tenés algún problema Con la ternina? No Yo saldré a bailar Con la ternina en la mano Con el mono de ternina en la mano Mensajitos Mensajitos Dice Queremos participar Milagro Fede Le mandamos un beso grande Me gustaría tener cita Con mi mujer Que es famosa para mí Dice Me encantó Ese romantísimo Manu Ceballos Nos decía eso Muy buena idea La de las recetas Para los celíacos De ayer Lucas Vamos a seguir Vamos a seguir Tengo una hija celíaca Y es todo un tema La alimentación Vamos a volver a repetir La premezcla Y con otras preparaciones Llamadito Dale Tenemos el primer llamado Del día de hoy En justo el mediodía Hola hola ¿Con quién hablo? Hola con Mario Hola Mario ¿De qué barrio hablás? Estoy de Carlos Paz Te hablo De Carlos Paz Mario me imagino Cómo se están preparando Para esta temporada Deben estar a full ¿No? En eso estamos En eso estamos En eso estamos Esperando para que adivines Mira tenemos el platito Arriba de la balanza Que pesa 790 gramos ¿Sí? Lucas contale a Mario ¿Qué vamos a poner Arriba del plato? ¿Qué vamos a poner Arriba del plato? Vamos a colocar Una porción No No vamos a poner Una porción Vamos a hacer un cambio Mira Atentien Voy a cambiar No va a ir el plato Guarda el plato Va a ir la fuente Porque la ternilla La vamos a colocar Directamente acá Cortadita Entera Con un poquito De salsa de limón Salsa de limón Va a ir aparte también Un poco en la salsera Y para que te cierre Un poco más la idea Ese plato Que pesa un kilo clavadito Te muestro Acompáñame Cristian Acá al horno Mira Mirá Mario Esa ternilla Que se está cocinando acá Que está calentita Calentita ¿Sí? Fíjate El largo Mira Vas gato Te la acerco Mira Así Para que tomes Un minuto idea Sin el molde Sin el molde Claro Desmoldada Con un poquitito de salsa Esa es Eso es lo que vamos a pesar hoy Acordate que tiene Que tiene pollo Que tiene canicama Bueno que tiene un poquito De todo Es compacto ¿Sí? Como para que te des una idea Mario ¿Te animas a arriesgar? Sí Un kilo 455 Un kilo 455 Bueno Vamos a ver Qué pasa entonces con eso Mario Antes de cerrar con vos ¿Con qué famoso Te gustaría tener una cita? Sí Mirá Famoso Famoso No sé Mirá Ahora iré con la cita Jones Con la actriz Catery Catery Jones Para darles celos a los amigos Para mandarles la foto La selfie Así con Catery Sí La selfie Gracias corazón Que tengas un hermoso viernes Y gracias por participar Bueno Gracias Besos a Carlos Paz Chao Chao Bueno Hoy como San viernes Como San viernes Y diciembre Noviembre Son meses de juntadas Despedidas de años De juntadas con amigos Reencuentro con amigos Y qué mejor que Organizarte Sí Y tener buena comida Y buena bebida De la buena comida Yo te bajo línea Para que vos la practiques Y llenes tu mesa Con buenas preparaciones Y de la buena bebida Y de la bebida Te vas a cargar directamente De Vos lo tenés que hacer Llamar O ingresar ¿A dónde? A triple W 750 750 Con número Mililitros Letra por letra Punto com Y si no llamas Al 0800 888 750 65 Y ahí los chicos De esta distribuidora De bebidas espectacular Que 750 mililitros Te asesoran Te desmandan O vos vas y compras Las bebidas que querés ¿Quiero una botella? Una botella Quiero Somos 100 Vamos con barra para 100 Todo Hielo Blasso Todo Olvídate A disfrutar Se hace simple la vida Señoras y señores No lo pienso tanto Totalmente Un kilo 450 Dijo Mario Sobre nuestro juego Nuestra bandeja Que ya pesa un kilo La terrina Está en el horno La salsa está por hacer Pero tenemos invitados Hoy tenemos invitados Tenemos invitados Y las vamos a presentar De esta manera Porque en cierta forma Es una de las secretarías Por parte del gobierno De la provincia de Córdoba Que más viene trabajando En los últimos tiempos Está ahí para nosotros La verdad que es un placer Recibirlos a ambos Que nos están visitando Hoy aquí en justo al mediodía El señor Germán Prato Secretario de Ambiente Y la señora Señorita Ya la vamos a preguntar María José Viola De divulgación Y enseñanza de ciencias Bienvenido Acá están Bueno, buenísimo Bienvenido Yo lo recibo por acá Laura Qué bueno Un placer tenernos Bienvenido Un placer Un placer Bueno, este va a ser nuestro lugar Sí, acérquense Aganse a pigo No lo vamos a hacer cocinar Yo voy a ir cocinando Mientras ustedes charlan Sí Perdón, mientras charlamos Me dejé afuera Cocinando solito acá Mientras charlamos De un tema que es crucial Sí Justamente lo que es Medio ambiente Exactamente Medio ambiente Y lo que siempre decimos Siempre llega esta época Y llegan los deseos de Queremos un mejor país Porque estemos más unidos Porque el mundo esté mejor Bueno, qué hace cada uno Porque estemos cada día mejor Y justamente Qué tenemos que hacer Bueno, preocuparnos por esto Por el medio ambiente Exacto Por ahí no solamente Cuestión de la Secretaría Directamente Sino también que colaboremos Absolutamente todos En el caso uno Como cordobeses Como argentinos Todos Básicamente, Germán ¿Cuál es el papel El rol fundamental Que cumple la Secretaría de Ambiente? La Secretaría de Ambiente Tiene que ver con Garantizar cuestiones Que tienen que ver Con inversiones Que de algún modo Van a tener algún tipo De impacto En el medio ambiente Intervenciones Sobre el medio ambiente Y generar Todas las condiciones Precisamente Para mitigar Ese tipo de impactos Y además Otras actividades también Como la que nos convoca hoy Que venimos trabajando Con la gente De Ciencia y Tecnología Con el área De María José Que tiene que ver Con temas Tal vez más blandos Pero que también Siguen siendo importantes Como por ejemplo El tema de las huertas comunitarias Ah, bueno Eso es un dato importante Muy buen tema ese Porque bueno Justamente Vos estás en la parte De divulgación Difundir, divulgar Me dan las herramientas Me dan las semillas Me asesoran Me acompañan Como cubre Digamos Medio ambiente Digamos la Secretaría Como acompaña En la parte tuya De divulgación Yo por ejemplo Yo puedo ir particular O yo tengo que ir Desde un municipio Como es Bueno te cuento Nosotros desde la dirección De divulgación Y enseñanza de las ciencias Tenemos un programa Que se llama Programa de apoyo vincular Concretamente El objetivo del programa Es articular Entre la comunidad científica Y la sociedad civil Escuelas Centros vecinales Bibliotecas comunitarias Etcétera Una de las demandas principales De los distintos actores Y protagonistas De la sociedad civil Pasa por La necesidad De promover La conciencia ambiental Entonces Nos están pidiendo Muchas charlas Conferencias Y espacios De formación Y de capacitación En torno A esta problemática Por eso Decidimos Con Germán Asociarnos Y iniciar un proceso De trabajo Mancomunado Y estamos recorriendo Escuelas Centros vecinales Cooperativas Con distintas actividades O sea que tienen Un convenio directo También con los municipios Porque me imagino Que si no se han acumulado ¿Cómo operan Con los municipios? Concretamente Con los municipios Bueno Hemos tenido Una experiencia Muy interesante Porque nosotros Tenemos a cargo El programa De Feria de Ciencias Entonces Bueno Participaron Muchos municipios De la Feria de Ciencias Nacional Y La municipalidad De Miramar Una escuela De Miramar Obtuvo la máxima Mención De la provincia De Córdoba Bueno Y participamos Con Germán De toda una jornada Que se hizo En Miramar Y de la premiación A los chicos Y concretamente Nos estamos focalizando Mucho también En Córdoba capital En escuelas Y en municipios Que bueno Con el tema Yo voy a ir cocinando Mientras Porque si no Nos vamos a comer Ya tenemos la terrina Ahí en el horno Marchando Voy a hacer la salsa Así que Voy a poner primero Manteca a fundir Como para hacer una salsa blanca Manteca a fundir Fundimos la manteca A esto le voy a agregar Harina Voy a hacer lo que se llama Un roux Sobre este roux Voy a agregarle luego Bueno Leche Vamos acá Mezclamos Voy a mezclar directamente Rápido Bien fundida Bien caliente Esa manteca Mezclo rápido Y ahora le voy a ir agregando Leche De a poco Temazo El de hoy Realmente medio ambiente Y que bueno Esto de las huertas El mensaje Que tratamos de recuperar Nosotros Con justo el mediodía Es esto de volver a las raíces Volver a la abuela A la mesa Si La casa como Lugar de reunión De comunicación De encuentro De por lo menos Una vez A la semana Que te sientes en familia Y charlar Y bueno Y dentro de esa recuperación Viene esto de Esto de La huerta casera Que muchas veces No, no tengo terreno No tengo esto Es proponérselo Y mira Tengo un balconcito Y quiero hacerlo Podés hacerlo Entonces bueno Creo que está buenísimo Esto de las huertas Acompañarlos Porque Todo lo que sea Medio ambiente Y divulgación Todo esto Me imagino De ser bastante complejo Porque va desde Una semillita Hasta El temita Monsanto O sea Que ya más calentito El tema O sea Realmente muy amplio El tema de ustedes Así que es todo un compromiso Y que bueno Que se hayan unido Para ponerle frente A todo esto Bueno y justamente Como nos decía María José Recién que hablábamos De las ferias de ciencias Cómo lo llevan adelante Y a partir Hace cuánto ya Que lo vienen incursionando No Concretamente La feria de ciencias Tiene Este año Se hizo la feria de ciencias Número 46 Claro Es un espacio Que inauguró El profesor Alberto Pascual Maestegui Y nosotros Tenemos distintas instancias La instancia Zonal Provincial Y luego la nación Ahora Ese es un programa Que digamos Independiente El programa De apoyo Vincular El programa De apoyo Vincular Tiene como finalidad Vincular a la comunidad Científica Con las instituciones Y organizaciones comunitarias Están varias secretarías Incertas en este programa ¿Verdad? Sí De hecho La Secretaría de Ambiente Depende del Ministerio de Ambiente Y en el caso de Ciencia y Tecnología Depende del Ministerio de Industria O sea La idea es tener una Una mirada transversal En el caso nuestro De Ambiente Volviendo al tema El programa de huertas Aportamos todo lo que es capacitación Semillas Y acompañamos a los vecinos O a las escuelas Y además No solamente Este acompañamiento Sino tiene que ver Con una cuestión Integradora A nivel social Y a nivel barrial ¿No? Claro Así que la idea es Que poder llegar A los vecinos Con este programa ¿Cuál ha sido la recepción De la gente? ¿Cómo lo ha visto la gente? ¿Cómo lo ha tomado? La recepción Es sumamente positiva Nosotros estamos Digamos Abarcando Una franja etaria Amplísima Por ejemplo La semana pasada Firmamos un convenio En una escuela De Villa Libertador Sí Que En una escuela primaria Participaron niños Desde el nivel inicial Hasta sexto Grado Junto con Docentes Y padres Después Concretamente Estamos trabajando Con la cooperativa En Villa La Lonja Con cooperativas De carreros Estamos visitando Escuelas Mañana tenemos Una actividad conjunta En la escuela Jorge Cafrune Que está En Ituzán Guadanexo La limpieza De un canal En el marco De toda una jornada En la que va a haber Charlas En la que va a haber Distintas Actividades De sensibilización En torno A la problemática Del medio ambiente Ah Es muy bueno Lucas yo no me quiero No me quiero ir tanto Del tema Te veo vos Que estás avanzando Yo puse ralladura Ralladura de un limón Ya voy nomás Voy con Fíjate Hice como una salsa blanca Un poco más ligera Le puse un poquito más De leche Porque va a ser una salsa Entonces No la quiero tan consistente No la quiero tan densa Ralladura de uno o dos limones Eso a gusto de cada uno Le voy a poner Ralladura y jugo De uno o dos limones Por esto mismo que te digo La cantidad va a variar De la acidez del limón Y de el gusto personal también Salsa de limón Que va a ir muy bien Con esta terrina Entonces de Pechugas Y de O sea de ave Y Canicama En este caso pescado Juguito de Vamos acá Un poco de jugo de Limoncito Limoncito Mirá buenísimo Que bueno el tema de las huertas A mi la verdad que me apasiona El tema de las huertas Y esas cuestiones pendientes O sea en mi casa Yo soy del campo Y siempre teníamos El tema de la huerta Esto de La huerta El gallinero Todo Todo fato en casa Y se fainaba Se hacía todo en casa Y la verdad que es Una experiencia increíble Esto de poder generar Tu propio alimento Y ya te digo Era No hace falta tener Hectáreas Ni el superterreno O sea con Proponérselo un poquito Con una parcela mínima De tierra Se pueden hacer Muchísimas cosas Chicos Bueno mientras Lucas Sigue revolviendo Que aspecto Podríamos contarle a la gente Primero contarle a la gente Que se trata esto De la ley 10.208 Sintéticamente En la apertura De sesiones legislativas El gobernador de la provincia Anunció una ley De convivencia ambiental Es la ley complementaria De ambiente De la provincia De Córdoba Y de algún modo Esta ley que salió Por unanimidad En la legislatura De la provincia De Córdoba Mitigó Todo lo que tiene Con las tensiones Que se generaban En torno a lo ambiental ¿Por qué? Porque genera Los mecanismos De participación A través de un sistema De audiencias públicas Córdoba es la única provincia Que en todos los casos Que haya un estudio De impacto ambiental Es obligatoria La audiencia pública O sea la información Al vecino Y la participación De los vecinos Y de hecho Ustedes mencionaban Una instancia de tensión Que hubo a fines del año pasado Exacto Y bueno Producto de esta ley Producto de un trabajo conjunto Entre los distintos actores De la política Hoy por hoy Este tipo de tensiones Se canalizan a través De estas audiencias públicas Donde la gente Si se puede manifestar ¿Y hay cosas que han mejorado Después de la presentación De esta ley? O sea realmente Se ha podido llevar a cabo Y se han visto resultados Se han mejorado Los mecanismos De participación Y esto hizo que Todas las tensiones Que se generan En torno a una erradicación De una industria O en cuanto a intervenciones En el bosque nativo Este puedan contar Con la manifestación De la gente Y que esas tensiones Este que muchas veces Tienen que ver Con desinformación Por parte de la gente También Este hayan desaparecido Claro Eso en cuanto a lo que Tiene que ver Con nuestro concepto Y en cuanto a lo que Tiene que ver Con bosque nativo Bueno el ministerio Este Ha invertido muchísimo dinero Mecanismos de detección temprana Y eso también ha hecho Que hayan disminuido Muchísimo los desmontes También ¿No? Bueno Justamente con respecto Al Vamos con Luquita Ya le pregunto entonces Dale Luquita Seguimos vos Seguimos vos Seguimos vos Seguimos Yo me cojo Sele perdón La salsa blanca Le pusimos Rayadura y jugo de limón Ya te dije La cantidad de la acidez Y el perfume de limón Lo definimos A gusto Mezclo No se te va a cortar ¿Por qué? Porque obviamente Primero estamos hablando De una salsa blanca Y ahora lo que te voy a agregar Puede ser crema O puede ser directamente Queso crema Como estábamos trabajando Una preparación Totalmente magra Podés hacer Una salsa blanca Con muy poca materia grasa Entonces directamente Vas a mezclar El harina O fécula de maíz Con agua La cocinás un poco Que se espese Y luego directamente Le agregas La perfumás Con limón Rasadura de limón Jugo de limón Y así luego le agregas Queso crema De la línea verde Y así te queda Totalmente magra Fíjate Esto es de limón Y va a tener sabor Y va a tener Perfuma de limón Pero le falta ¿Qué te falta? Color Entonces lo vamos a trampear Acá le voy a poner Un poquito de colorante Estos colorantes Que vienen para arroz Ese colorante de amarillo Ahí está Apenas Un poquitito Colorantes Y así Un buen secreto Como para condicionarme Porque dice limón Pero no tiene color El limón Entonces bueno Acá ahora Si vamos con limón Y lo que no le puse todavía Es sal y pimienta Y mientras voy mezclando Entonces Condimentamos Sal y pimienta Y No, no le voy a poner pimienta Le voy a poner un poquito De ají molido Ahí está Como está Lucas Estoy con el aire Como dicen que soy fanático Entonces más me dicen Yo más me fanatizo De ají molido Mirá que lindo ¿Cómo se llevan Nuestros invitados Con la cocina? Muy bien Muy bien ¿Y para acá? Bastante bien Zafo por lo menos Zafo, sí Buenísimo Che, bueno Hay una obra importante La verdad que increíble Con todo lo que sea Huertas Con el cinturón verde Con muchísimo Hay mucho Bueno Fuerte Lo de las ferias Fuerte el tema de Mucho por hacer Y el tema de las huertas Bueno Comunitarias Las semillas ¿Provienen de Inta? ¿De dónde provienen? No, son semillas Que se compran desde la Secretaría Directamente Qué bueno Última Y ya los despedimos a los chicos ¿Algún plan de contingencia Que tenga la Secretaría Para el tema de Esperemos que no De los futuros incendios Para este verano Se prevé muchísimo calor En Córdoba ¿Tienen algo previsto? Se trabaja constantemente Para bajar la carga Combustible que hay Principalmente en el bosque nativo Se trabaja también Para erradicar Vasolos abiertos O para controlar Vasolos abiertos Que en Punilla Muchas veces son Precisamente los que disparan Los focos Los focos de incendio Y trabajar con la gente De Ministerio de Gobierno Y Prevención De Lucha contra el Fuego Y precisamente Las inversiones también Que ha hecho el gobierno De la provincia Con la ley de fuego Con los cuarteles de bomberos Bien, la gente Que quiere informarse ¿Dónde puede hacerlo? ¿Tienen alguna página? En la página web De la Secretaría De Ambiente De la provincia Es más En el caso de desmonte Hay también un link Especial Para que la gente Pueda denunciar Casos de desmonte Para que podamos hacer Algún tipo de detección Temprana acá Ahí está Germán, María José La verdad que un placer Para nosotros Que hayan venido Muchísimas gracias Que hayan conocido La cocina de Lucas Nosotros todos los viernes Como generalmente El cordobés Llega el fin de semana Y si está lindo Parte a la serra Nuestra bajada de línea Con respecto todos los viernes Y de cierre es Si te vas a las sierras No fuego Llévate un sanguchito Nada de andar Haciendo asaditos Olvídate Y si tiras basura Llévate bolsita Juntá la basura Y llévatela a tu casa Claro que sí Nada de andar Ensuciando nuestras sierras Y mucho menos Prendiendo la fuego Así que a cuidar Nuestro medio ambiente Y acompañar justamente La Secretaría Y a María José Chicos Muchísimas gracias Por acompañarnos Si no nos vemos Obviamente Muchas felicidades Lo mismo para ustedes Y lo más reciente Buen fin de semana Muchas gracias Ahí está Muchísimas gracias Por venir chicos Bueno y nosotros Nos vamos al primer Al segundo corte Perdón Segundo corte Aquí justo al mediodía Con una amiga De la casa La señora Noelia No se muevan de ahí Que ya seguimos Con mucho más Justo al mediodía Con la pantalla Con la pantalla De Canal 10 Procurando la huella De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No se lo que haría Lo que haría Por que estuvieras tú Por que vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Herida Seguimos despidiendo La semana en justo El mediodía Con todo el ritmo Y las mejores recetas De Luca Galán No se si con No se si con todo el ritmo Pero lo intentamos Por lo menos Si Ya la he dicho Segundo tomado Del día de hoy Hola, hola, hola Buen mediodía ¿Con quién hablo? Hola No, no me dejes Así colgada Decime hola ¿Hay alguien ahí? No me atiende Querida Atento el bobinato Buen mediodía ¿Hay alguien del otro lado? Pues yo mirá Mientras Yo voy Abriendo la terrina Entonces ahí Que rico Por eso es importante Que la cierres bien Toda Está como esponjosa 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 Sacamos ahora Mirá que bonita Que el molde Saca c Esto Y te digo el molde Limpiecito ¿Es un triángulo rectángulo? ¿O un triángulo? No Eso lo Y soseles Pásame el plato Vamos acá Vamos Rápido Rápido Vamos acá Cortamos Corto, corto, corto Uy mirá Ahí está ¿Ves? Se ve en el centro Se ve en el centro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve Rico, rico, rico Vamos a cortar Esto y ya estamos Listo Mirá Así como está entonces A la mesa Esto lo podés servir Si lo haces frío Lo cortás más finito todavía Vamos ahora Con un poquito de salsa Sobre la preparación Y así entonces Esto donde se va A la mesa Primero A la balanza Primero Todo va a pasar Por supuesto Por la balanza Salsita de limón Salsita de limón Un poquito acá Un poquito salsera Hojita de perejil Como para decorar Y vamos acá Ahí está Tenemos Un kilo Un kilo 770 Y Mario Que fue el único Que se va hoy Mario Gracias por llamar Ganaste Mario Te ganaste las entradas Para irte al cine A los cines de hoy Que lindo Que lindo ir al cine hoy Justo Porque viste Vení con mucha juntada Mucha cosa Mucho ruido Que rinita Entonces Mirá Mirá que bonita Que se ve Ya nos vamos Se ve bonita Se ve linda Se ve hermosa Se ve hermosa 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 bonita Nos vemos El lunes Mario No, no, no El lunes El lunes Acá estaremos Firmes Canal 10 Justo al mediodía O sea De 12 a 13 horas Emi Sánchez Laurita Loporte Lucas Alberto Galán Acá Para cocinarte Ideas Muchas ideas Para estas fiestas O para todos los días Nutrite Cuidate el fin de semana No tomes sol Si te va sol Protégete Vestite Nada de incendio Nada de pirotecnia ¿Puedo seguir con más consejos? No, no, no Me dice Vamos, vamos Chau, chau Despedite Chau, chau Chau, chau Hasta el lunes Buen fin de semana Y gracias por acompañarnos Desde ya Muchas gracias Bajo el mismo sol Quiero que me lleves Como un latido En el corazón No lo pienses tanto Tan pasito más Que para querernos Dar una llena La gotita del sabor Tiene azúcar y sal Atento el bobinato